de la ciudad 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 de la en paz y con certeza tendrán que cumplir con todos los requisitos de la paridad de género el número de mujeres también el número de candidatos indígenas todo lo que marca eso se hace una revisión y no se cumple con eso tendrán que reprogramar entonces es correcto si no se cumple con ello pues el instituto hará un llamado a los partidos políticos para que recompongan esas candidaturas y que pues cumplan de manera obligatoria con ese 50 50 en el caso de las mujeres con las cinco diputaciones de características indígenas establecieron y bueno y también hay otros sectores vulnerables como el tema de los adultos mayores discapacitados jóvenes de la comunidad de temas de género entonces bueno creo que hay una compleja situación de revisión pero pues estamos listos ya para hacerlo nuestra comisión de igualdad está fijando todos los lineamientos necesarios para poder hacer esta revisión en tiempo y forma y de que los candidatos y los partidos políticos tengan los candidatos listos en el caso de la gubernatura para iniciar sus campañas electorales el primero de marzo y en el caso de diputados y de regidores a partir del 31 de marzo pues iniciarán también sus campañas las cuales no se detendrán hasta tres días antes de la jornada prácticamente un mes después vienen los diputados ahora ahí hay un punto muy interesante en yucatán porque aumentaron los distritos electorales es correcto nosotros históricamente traíamos 15 distritos electorales actualmente ya cruzamos a 21 distritos por una reforma que fijó el congreso del estado y bueno aquí es muy interesante señalarlo porque pues la solamente nos mantiene con el distrito anterior que teníamos y es muy posible que cuando no numéricamente haya cambiado para lo cual ante la inminente llegada de las campañas electorales si queramos conocer a nuestros candidatos pues debemos conocer nuestro distrito y aquí es muy fácil muy sencillo con su sección electoral que está en la credencial del para votar pues pueden ingresar a nuestra página www.yepac.mx capturar la sección electoral e inmediatamente les va a aparecer a qué distrito electoral corresponde entonces exhortamos a la ciudadanía que lo conozcan para que después puedan conocer también a sus candidatas y a sus candidatos por supuesto como usted dice bien prácticamente traíamos en la mente que pertenecíamos a un distrito ahorita con todo el cambio a veces por poquito pues ya pasamos a otro distrito cuando comiencen pues ahora sí que las las campañas pues hay que identificar cuáles son las opciones que nos están presentando los partidos políticos como que tanto ha aumentado el padrón electoral con estos cambios pues mira aumentó bastante esa fue una de las justificantes por las que crecieran los distritos electorales incluso los distritos federales aumentó cerca un 18 por ciento la población según datos del inegi y en proporción pues fue creciendo nuestro padrón electoral es bastante bastante uno de los estados que más crecieron en el de las 32 entidades del país pues ello derivó a esa reforma de crecer los distritos electorales de aumentar el número de diputados y en el caso federal pues no se aumenta el número de diputados pero el caso de yucatán que tenía cinco distritos de cinco diputaciones federales pues pasará en esta ocasión a seis distritos electores se tiene datos de esta este aumento si es porque muchos jóvenes se inscribieron o es el cambio de tanta gente que ha venido a vivir a yucatán pues mira hay una estadística que está llevando al instituto nacional electoral y pues lleve efectivamente hay un buen número de jóvenes que se registraron actualmente pero me parece que la mayor parte del incremento de esta población pues ha sido por cambios de domicilio de otras entidades del país hacia yucatán y eso pues lo podemos palpar lo podemos observar claro que observa por la clase conocer las noticias de todo el estado pues verás que pues la dinámica de yucatán de mérida específicamente pues ha venido cambiando no el entorno la gente hay pues más más ciudadanos que antes no veíamos por acá radicando y que bueno es bueno y creo que muchos de ellos pues han han cumplido con esta obligación de cambiar el domicilio hay muchos que no también porque mucha gente que supuestamente o prácticamente no han hecho ese cambio que me imagino que esto incidirá y se replicará en las casillas especiales a la hora porque como no están registrados tendrán que ir a votar a una casilla especial es muy importante creo que la campaña permanente y afortunadamente con la ayuda de todos ustedes se fue dando de que se credencializarán que actualizarán la creencia del elector a tiempo ha vencido ya el plazo para hacerlo actualmente sólo se mantiene para la reposición por pérdida por extravío pero realmente estarían dando una réplica de tu credencial para votar y bueno en el caso de las casillas especiales pues siempre es un fenómeno no porque en yucatán históricamente instalamos aproximadamente 10 o 11 casillas especiales que no terminan dando abasto no para poder votar y allá pues pues normalmente es la gente que está de tránsito en el estado la que acude a estas casillas a votar específicamente para la elección de presidente de la república también tendremos boletas para la elección de gobernador pero pues mucha gente que no hizo este cambio pues pretende ir a estas casillas a votar y pues también el entendimiento que tenemos boletas limitadas en estas casillas cuanto cuál es el número de pues tenemos aproximadamente mil 500 boletas para cada una de estas para cada una de estas casillas y bueno pero normalmente son casillas que pues abundan las filas y que afortunadamente pues se gastan pero generalmente hay inconformidades no porque asumen que es una casilla que debe dotar boletas para todos y no en realidad está diseñada para la gente que está de tránsito que está de paseo que está de vacaciones que está por una actividad laboral y puede acudir a ejercer su derecho y eso específicamente para las candidaturas a la gubernatura y la presidencia es correcto ok la instalación de los distritos y los consejeros ya están listas mira afortunadamente ya instalamos los 106 consejos municipales los 21 consejos distritales y bueno me parece que como siempre lo hemos platicado Humberto pues la elección se le empieza a entregar poco a poco a la ciudadanía todos estos consejeros distritales y municipales pues fueron ellos voluntariamente a estudiaron a una convocatoria presentaron un examen hicieron un ensayo fueron entrevistados y bueno el consejo general decidió que una gran cantidad más de 400 personas fueran estas autoridades municipales y distritales y con ello creo que se da el banderazo de empezar a entregar la estafeta a la ciudadanía que serán los que prácticamente organizarán vigilarán y certificarán la elección del próximo todo pues ahí va en marcha el proceso consejero algo más que quiera comentar no pues nada más Humberto pues agradecerte y por supuesto seguir invitando a las yucatecas y a los yucatecos pues que estén muy pendientes de las actividades de del instituto electoral próximamente de las campañas electorales y por supuesto pues esperar el gran día de la fiesta ciudadana que será el próximo domingo muchísimas gracias por la visita en la información y esperamos próximamente para seguir platicando gracias gracias